Puede hacer, como alguien puede hacer campaña detenido, es decir, y más por un caso que como tú mismo has dicho, de dos a cuatro años. Yo te voy a decir lo que hizo el Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini estaba exilado en Londres. En París era, bueno, en París. Y a través de Cassette, ¿te acuerdas de los Cassettes? Él hizo posible que se diera una revolución en Irán y que sacaran al Shah de Irán y a toda la dinastía Palevi, que eran los que gobernaron esa nación por siglos. Entonces, se puede hacer muchas cosas desde la cárcel, sobre todo si hay la voluntad que tiene Ricardo Martinelli, no solamente defenderse las acusaciones que hace, sino de transformar este país porque lo que estamos viviendo es un desastre. Oye, otra cosa que quería preguntarte ya en las postrimerías de este programa, la demanda a Michel Doens. Bueno, sí, mira, nosotros llevamos hasta la fecha siete querellas penales. Tenemos en proceso diez más. Todo aquel, porque Ricardo Martinelli le decían de todo y él no hacía nada. Todo aquel que acuse a Ricardo Martinelli falsamente, lo calumnie o lo injurie, nosotros lo vamos a acrellar penalmente. Todo aquel. Incluso hubo uno de apellido Maruri que le dijo a Ricardo Martinelli, tú eres un ladrón y demándame. Bueno, ahí tienes tu demanda. Te pusimos tu demanda para que tú pruebes. Porque es sencillo. La querella penal, nosotros la ponemos y tenemos nuestras pruebas. Pero ahí está la oportunidad para que prueben que las calumnias, las injurias y las acusaciones falsas son ciertas. Ahí, en una fiscalía, van a tener que caminar todos y probar toda la mentira que han dicho. En el caso de Michel Doens, sí, Michel Doens siempre se refiere a Ricardo Martinelli como el capo, que esto, que lo otro. Y bueno, llegó el momento en que o para o va a sufrir las consecuencias carcelarias y económicas. Rony, por último, viernes. Bueno, el viernes, antes de llegar a lo del viernes, te quiero apuntar algo de Ismael Pity. A ver. El señor Ismael Pity, y se lo quiero comunicar a toda la audiencia, es que el juez 16 fue enfático en decir algo sabio. El señor Ismael Pity se ha burlado de la justicia. Bueno, él habló de la negligencia por parte de los fiscales. Porque Ismael Pity, mientras a mí no me obliguen a hacerme, yo, pues, trato de evitar. Sí, el asunto es verdad que dice que, mire lo que dijo el juez, él se ha burlado de la justicia, se ha burlado de este tribunal, la fiscalía fue cómplice en ese tema, y él es el único que se ha demostrado que ha pinchado en este expediente, porque el correo es de él. Entonces, el juez ya anticipó algo bien delicado y dijo que él convida al Ministerio Público a que analice y presentarle una denuncia. El fiscal empezó a dar unas explicaciones ilógicas de que no, que porque doble juzgamiento está hablando locuras. Nosotros vamos a buscar la forma de meternos en ese proceso, porque sabemos, ¿por qué, Fernando? ¿Cómo no declaró acá y sí lo llevaron a declarar a Washington? ¿Cómo sí lo utilizaron, Harry Díaz, para que declarara en el proceso de traición Ricardo Martinelli, y nunca compareció al proceso original de toda esta campaña en particular? Ahora voy al viernes. El día viernes es la continuación, como dijo Alejandro, de exarcebar lo que son las pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por el acusador independiente. Y entonces, una vez que se culmine eso, corresponde a nosotros presentar nuestro escrito de prueba. Ellos van también a oponerse, van a decir, eso va a demorar un tiempo. Hoy escuché a un periodista que ha estado manipulando la opinión pública desde todo este tiempo, decir que tantos recursos. Yo le escribí y le digo, ¿por qué no hablas de los 15 días en el barco? ¿Por qué no hablas de la diarrea del fiscal? ¿Por qué no hablas de que cuando se terminaron las objeciones, él tenía el fiscal que reportar inmediatamente y le regalaron 15 días más? Entonces, hablemos, claro, esta es la justicia. Si no queremos que la justicia se aplique como es, entonces no vean estos juicios o simple y sencillamente votemos los códigos. Pero nosotros vamos a exigir que a Ricardo Martinelli se le respeten sus derechos y garantías. Vamos a trabajar duro en eso y vamos a seguir con nuestra línea porque estamos seguros que vamos a triunfar con su inocencia. Así es. Bueno, muchas gracias a Roniel Ortiz y a Alejandro Pérez Saldaña por acompañarme en este especial de todos los miércoles sobre el proceso del expresidente Ricardo Martinelli. Y vuelvo.